Noticias Radar. Contamos la verdad. Buen día. Los saluda Jorge Bolívar, Secretario de Salud encargado. El reporte para los casos COVID en el Departamento del Tolima para el 2 de julio es el siguiente. Se presentan 21 casos nuevos el día de hoy. Con esto llegamos a la suma de 1,042 casos en todo el Departamento del Tolima. La noticia positiva es que tenemos 340 personas al 100% recuperadas, 673 que están en casa con síntomas leves y 9 personas hospitalizadas. Los casos confirmados para el día de hoy por municipios son los siguientes. Espinal, 9 casos. Ibagué, 6 casos. Entra a Casabianca con 2 casos. Coyayma, 1 caso. Fresno, 2 casos. Melgar, 1 caso. Casos por municipios. Espinal llega a la suma de 576 casos. Ibagué, 288. San Luis con 54. Mariquita, 21. Flandes, 20. Melgar, 19. Onda, 14. Líbano, 12. Fresno, 8. Guamo, 5. Casabianca, 2 casos. Rovira, 4 casos. Chaparral, 3 casos. San Antonio, 4 casos. Piedras, 3 casos. Villarrica, 2 casos. Coyayma presenta 3 casos. Planadas, 1 caso. Natagaima, Lerio, 1 caso. Y Alvarado sigue presentando 1 caso. Hay que hacer la claridad que al parecer el Instituto Nacional de Salud tiene que corregir porque la persona se encuentra en la ciudad de Ibagué y no en la ciudad de Alvarado. Por lo tanto, necesitamos que el Instituto Nacional de Salud modifique este valor para retirarle ese caso posiblemente al municipio de Alvarado. Por lo tanto, fallecidos al día de hoy, 20 casos no se presentan bajas y las personas que han fallecido son en los siguientes municipios. Ibagué, 5 casos. Espinal, 4 casos. Mariquita, 3 casos. Melgar, 2 casos. Guamo, San Luis, Coyayma, Chaparral, Líbano y Rovira con un caso cada uno. Hoy completamos 21 municipios con COVID en el departamento del Tolima de los 47 municipios que tenemos. Recuerden, lavarnos las manos permanentemente, usar el tapabocas cuando estemos en lugares abiertos, cuando salgamos a la calle y salir solamente de ser estrictamente necesario. Unidos, salvamos vidas. Viva la noticia día a día para que esté informado de lo que ocurre en el espinal. Con Noticias Radar.